Las 4 A del Derecho a la Educación Concebir la educación como un derecho, no sólo como un servicio, cambia la manera como se construye y desarrolla la política educativa. La educación es un derecho habilitante que permite a las personas salir de la marginalidad y participar activamente en la sociedad. Ahora bien, ¿cómo avanzar en dicha comprensión y cómo medir la educación como un derecho, como medio para avanzar en dicha comprensión? Katarina Tomasevsky propuso organizar las obligaciones estatales relacionadas con el derecho a la educación en un esquema que denominó las 4 A, dimensiones que intentan abarcar o comprender este derecho en su integralidad, además como un derecho habilitante. Estas son Asequibilidad Asegurar la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas. Accesibilidad Garantizar a todos y cada uno el acceso permanente a no educaciones sin discriminación de ningún tipo. Aceptabilidad Asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos. Y Adaptabilidad Que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo. Continuar en el camino de construir un país con mayor equidad y calidad de vida implica el compromiso de todos. En Colombia, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de la cual hace parte la Fundación Compartir, crearon hace ya muchos años la Alianza Educación Compromiso de Todos, con el objetivo de promover la garantía integral del derecho a la educación en el marco de la construcción de una sociedad incluyente, democrática y equitativa. En sus últimos años, la Alianza creó el Índice del Derecho a la Educación con el fin de contribuir a que todos los ciudadanos colombianos avancen en la comprensión de dicho derecho y así aportar en la optimización de recursos y mejores decisiones para su garantía. Si quiere conocer más información sobre el derecho a la educación, lo invitamos a visitar el especial temático que tenemos en www.compartirpalabramaestra.org. www.compartirpalabramaestra.org